Atención fanáticos del mundo retro, les invitamos todos los sábados al epicentro del retro, espacio 8090 Disco-Tel. La mejor música, promociones, tablitas, pichanga, happy hours toda la noche, con los mejores tragos, sala de fumadores, para tu seguridad, con estacionamiento privado, valor 5 mil pesos con cover a elección. Te esperamos en Arturo Pratt, 3355 Pasado Chipana, bailaremos frente al mar en tu nueva alternativa, espacio 8090 Disco-Tel.